Hace unos minutos en el programa televisión de Laida Sanzores acaba de revelar otro nuevo audio del dirigente nacional del PRI Alito Moreno en donde confiesa más crímenes y ahora federales nada que ver con electoral sino con amenazas a medios de comunicación y también revela la frivolidad de este personaje ¿no? en donde hasta a cirujanos estéticos y cosmetólogos pues les ofrece su avión privado para que vayan a Campeche y ponerle botox o sea es increíble esto pero es interesante de todos modos lo primero lo que les comento crímenes federales y lo cierto es que también el propio Alito ya acorralado deja entrever que ya lista su huida del país que sabe que lo tienen bien abrochado Laida Sanzores hoy también señaló que tiene mucho material todavía Alejandro Moreno y lo va a seguir sacando todas las semanas y la verdad es que es cuestión de tiempo para que haya una orden de aprehensión en contra de Alejandro Moreno a pesar que tiene fuero y bueno vamos a arrancar y vamos el problema de Alejandro Moreno en sus audios es que caray es muy grosero y la verdad es que esto genera que el YouTube lo censure por increíble que parezca así que una parte la vamos a escuchar otra parte se lo voy a contar y bueno la primera es cuando habla sobre este la frivolidad y la superficialidad y la superficialidad delito está hablando con un cosmetólogo un silenujano plástico que le pone botox y quiero que vean como lo trata la verdad es que es increíble este personaje además quiere ser presidente peor que Peña Nieto y de hoy nada más se va a decir ¿qué otra cosa me puedes hacer? tú déjame dos mil cuarenta sin nombre ¿qué otra cosa me puedes hacer mi doc? yo creo que empezar como con un estimulante que no es como ir pensando esta parte tómelo y esa que vengas pues cada mes si puedes seis meses o seis meses si puedo si puedo tú me empezamos con el primer si y yo ya vengo cada mes una vez al mes a partir de hoy y ya no tiene pedo bueno entonces de ese te lo voy a poner una doctora que es la experta en eso pero son como veinte milas de aplicaciones ¿está bien? yo como que ahí vengo ya está no pasa nada papu oye me debes lo de Campeche ¿eh? si ya sé yo quiero ir pero ya te ya sé tú dime con quiénes quieres ir cuatro o cinco y yo te pongo mi avión vas llegan tu casa y te sacas de huevos a ver si ya 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 me he salido un jueves viernes tú me hace muchas lunes te hago publicidad me hables mis oiganito si Campeche es la máxima me tomo fotos la pongo en la foto tú vas por ejemplo tú me hablas mis alito voy con cuatro personas cinco personas yo te voy a arreglar todo tú no te porque te lo vas a pasar increíble chingón entonces ya me voy a ir ya lo que me sorprende es que está hablando con un doctor nadie lo está grabando no fue obviamente el doctor entonces lo que creo que está quedando claro es que está hackeado su celular y lo está grabando su celular ¿no? por lo que estoy empezando a darme cuenta y donde bueno esta conversación finalmente privada hablando del botox del tratamiento supongo que del botox y bueno de que también le preste el avión privado para irse pues la pregunta es caray ¿qué más tienen? ¿no? ¿con quién? si su celular es el que lo está espiando y bueno esto de los aviones privados por eso también salió en un audio anterior es también una afición de Alejandro Moreno de Alito por ejemplo paga Campeche avión de Alito este es en 2020 ya Alejandro Moreno era este dirigente nacional del PRI ya no era gobernador y aquí está llegando a Tabasco en su propio avión privado bueno no su propio lo rentó y entonces es interesante esta nota que sacan desde Campeche donde dice cómo llegó en aquel día Alito en un avión privado un aeronave que bueno por hora cuesta 100 mil pesos la renta porque Alejandro Moreno únicamente pues vuela en avión privado y bueno este aquí habla también 2017 2015 2017 realizó cierto cerca de 192 viajes por todo el país en aviones privados rentó bueno varios aviones privados en fin la verdad es que es un personaje asiduo a usar los aviones privados pero la otra parte es todavía más fuerte y es el que no les puedo pasar porque sin lugar a dudas está muy fuerte pero sí les puedo decir de qué se trata se expresa de un periodista dueño de un medio de comunicación allá en Campeche que se llama Alejandro Arceo Azaz algo así y es el dueño de este diario Tribuna de Campeche uno de los diarios más importantes de Campeche y bueno que recibe según la propia Laia de Asensores hasta 5 millones de pesos mensuales sí este diario campechano Alito Moreno le pagaba más que lo le pagaba le está pagando a Loret por increíble que parezca entonces en este audio lo que está hablando rápidamente Alejandro Moreno es que está muy enojado con el dueño este Alejandro este Arceo por alguna circunstancia y le pide que le egrese el maletín y también señala con palabras muy altisonantes que en lugar de bueno pues pone con en lugar de atentar físicamente contra los periodistas ¿no? lo que hay que hacerlos es quitarles la papa por así decirlo ¿no? con palabras muchísimo más fuerte pero bueno señala que en lugar de pues ¿no? que haya asesinatos hay que dice matarlos de hambre entonces este muy fuerte porque así se está expresando de un dueño de un medio y que lo peor es que es su cuate es su cuate en este reporte de otro sitio web allá de Campeche documento revela un uso privado de aviones del gobierno del estado y señala precisamente que este empresario Alejandro Arceo Azar utilizó en 2016 que creen las aeronaves del gobierno de Campeche precisamente cuando era gobernador Alito Moreno ¿no? y utilizó no solo él sino su esposa este cercanos y familiares del propio dueño de tribuna de Campeche y se expresa así o sea caray entonces uno se pregunta bueno ¿cómo se expresaría de los periodistas que considera enemigos? este era su cuate brother y cuaderno y ya le estaba exigiendo que le regresara el maletín o sea el chayo hasta 5 millones de pesos y bueno también decía hay que pues hay que quitarle la papa para que vea como se sufre que es lo que hay que hacer con los periodistas allá en Campeche y supongo también esa es su propia visión de lo que piensa entonces es muy fuerte honestamente escuchar esto porque al mismo tiempo él es el mismo que se rasga las vestiduras cuando defiende los periodistas de con el dictador suelo López Obrador ¿no? incluso el día de hoy también Alito Moreno dio a entender que pues aunque no parezca está ya planeando su ida su huida del país ¿no? este dicen que como Anaya yo no me voy a ir del país cuando dicen esto es que ya lo están planeando vamos a escucharlo en mi caso de una vez les digo a esta dictadura corrupta que está destruyendo nuestro país a mí no me van a intimidar yo no voy a salir del país yo los voy a enfrentar aquí como es nuestro país con la constitución con la firmeza con el carácter y con la voluntad todos sabemos que Morena es una tragedia y una desgracia para este país no vamos a permitir que sigan destruyendo el futuro de las generaciones de mexicanos y tampoco vamos a permitir que sigan dañando la libertad de expresión atacándolos a ustedes los medios de comunicación a los jueces a los magistrados a los consejeros a los ciudadanos al empresariado cuando la responsabilidad del gobierno es cumplir la ley y esto no supuestamente defiende a los medios a los periodistas pero estas expresiones terribles contra su propio amigo dueño de un medio es la vez que revela la monstruosa hipocresía del PRIAN sobre ese tema porque ni entre ellos lo soportan esa es la realidad a Loretito tampoco lo soportan los políticos o sea ni a López Dóriga lo detestan punto ahorita les sirve pues si le tienen que pagar pues si es un mercenario pero dentro los políticos lo odian bueno y lo cierto es que detuvimos la peor hipocresía hoy también fue porque pese a de que Laida ya presenta un montón de pruebas contra Lito confesa crímenes cometiendo crímenes realmente este en una serie de realidad de todo tipo hoy el PRI va y demanda el PRI a Morena y no solo a Morena sino a los este aspirantes presidenciales de Morena hoy por ejemplo el PRI demanda aquí a Dan Augusto López Hernández a Morena aquí aparece arriba demanda a Claudia Sheinbaum y a Morena y demanda a Marcel Lebrard y a Morena por dicen actos anticipados de campaña si si es increíble y saben que no de un tantito que el INE va a agarrar esta demanda y va a decir oh si es cierto va a sancionar a Ebrard a Sheinbaum a Dan Augusto no creo que les quiten la candidatura pero una de esas se enloquece y lo hace y mientras la denuncia electoral por ejemplo por esta él mismo lo confesó que pidió 25 millones de pesos a Cinépolis quería 300 únicamente le dio 25 no hay un tantito esa pues se va a quedar ahí exonerado 100% además Morena va a tener que pedirle perdón a Alejandro Moreno casi casi de estar excediendo estos audios por cierto este alito no ha desmintido los audios que quede claro no ha dicho que está editado ni nada y es claro evidente que no están editados te puede aceptar un audio editado pero todos los que ha salido de lo que está diciendo no la verdad es que son 100% originales y por lo que escuchamos de la idea todavía tiene horas y horas de grabación bueno amigos eso es todo hasta luego